La idea de los miembros del Club Pastor Amaya Esteves y la nueva administración es presentar en mejores condiciones el Coliseo, en el que se han desarrollado torneos del orden regional, departamental y nacional. Nos sentimos muy contentos, alegres de ver las modificaciones y adecuaciones que se están haciendo en nuestro Coliseo, en aras de fortalecer la asistencia masiva del público, de los deportistas, darles un confort como se lo merecen los deportistas, ya pues tenemos el televisor para ver los partidos, adecuamos las canchas de minitejos, seis pistas totalmente nuevas. Insistimos en el mantenimiento del Coliseo, lo que es la arborización, lo que es el aseo, lo que es la, digamos, adecuaciones, reformas que se han hecho para mantenerlo en una forma de que el deportista y los que vengan a visitarnos a practicar el deporte en los Juegos Nacionales, Departamentales, Regionales, se lleven buena imagen de Ocaña y del Coliseo Municipal de Tejo. Cuando se necesiten las canchas completas de Tejo para eventos departamentales o nacionales, las de minitejos se corren para darle amplitud al Coliseo Municipal Pastor Amaya Esteves.